Pongo cargador Bomba localizada por el enemigo Será detectado si permanece en esta zona Calla, calla, mira como era muerto Ha entrado en una zona bajo control enemigo, abandónela Calla, 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 calla Calla Arriba Hay otro más Yo puedo tener verdad, mejor me hago ice Vete, vete, vete Anfeldigiri Me queda uno más para ice ¿Sabéis dónde está? No, me la ha quitado Mira, mira, mira Ahí también puntitos Mira, viene uno, viene uno, viene Black Bear ¿Dónde hay otra recluta con escopeta? Apoyarte Pues sí, sí, sí Van a plantar en B probablemente Sí, sí, van a plantar en B Hola ¿Me hago ice? Joder, le quedan dos No, le quedan dos No se los quitéis A ver ¿Dónde está recluta? Dejadlo, dejadlo intentar ¿Dónde está recluta? ¿Dónde está recluta? Uno más y el ice Le queda uno, le queda uno ¡Te la quito! Vamos a quitárselo, vamos, joder Yo lo único Con lo único que estoy corriendo es para que pase Venga, vamos Todos podemos Pude No, no, no lo veo, no lo veo Ah, mira Marcao ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Llego yo antes Llego yo antes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Ya que no llega, ha dicho por nada Sí, 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 ya me la... Pero si tenía el escuro desplegado, ¿pero qué es esto? Que te calles, moro, que te calles de la azotea, anda Como van B Sí, sí, ya verás Te voy a matar al siguiente, entonces, eh A mí no me enlaces que te mueres, el primero Tengo un arma de mierda ¿Cómo se pone modo... a ver? Ya, ahí lo tenía puesto Esto no quita vida, me han dicho, eh ¡Hola! ¡Uf! ¡Hola! ¡Uy! 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 ¿Me hace un AIS? ¡Está pillado la cabeza! Sí, se matan dos más, sí No van a salir, yo creo Acabo de escuchar puertas reforzadas Mmm... ¿Dónde es un pulse? ¿Es un pulse? Porque a lo mejor tengo mucho miedo, si es un pulse Esos ocho pulses, tío, juntos ¡Hola! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Vaya! Ya, tranquilo, tranquilo Te ha salido por la otra ventana Por la otra ventana de detrás Te va a salir, creo Hola Él lo ha escuchado que la rompían ¿C4? Otro C4 ¡No me tiene C4! ¿Pero qué te he hecho yo para tirarme C4, señor? Comienza a localizar una bomba ¡PRA, PRA, PRA! ¡Qué mala escopeta, tío! ¡Ojo! Uno más, déjalo Escopeta contra metralladora O sea, lo tienes ganado, realmente Lo que pasa es que el te ve y tú a él no ¿Y si tiras un drone? Sí, pero es que después No sé ¿Y qué? Así sabemos lo que hace Ha salido, hijo de p*** Hijo de p*** Hijo de p***, salió por miedo a la vida que le queda ¡Dios mío! Que le he pegado tres escopetazos y no ha muerto, eh! ¡Calla, calla, calla! Mira, están aquí la principal, eh ¿Sí? El enemigo ha encontrado una bomba Ya sabe lo que hay que hacer ¡Qué asco de Deagle, te lo juro, tío! ¡Qué asco de Deagle, te lo juro, tío! ¡Qué asco de Deagle, te lo juro! ¡Sniper muerto! ¡No! ¡Lash había ido por la derecha! ¡Lash! ¡Lash estaba aquí! Mira, hay uno ¿Dónde? ¡Verdad! Está ahí al fondo A la derecha No sé Ahora ya no veo ¡Qué coño! ¡Que lo tengo yo dentro! ¡Me hago oce, me hago oce! ¡Me hago oce! ¡Me hago oce si lo mato! ¡No! ¡Has matado uno! ¿Me has matado uno, gilipollas? ¿Me has hecho oír? O sea, has matado uno ¡Has matado cuatro! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y el último! No, 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 no. Han encontrado el contenedor de riesgo biológico. Vayan a su posición. Solo queda un enemigo. Estaba el enemigo enfrente, estaba el enemigo enfrente. Cubrí las caderas. ¡Está aquí, está aquí! ¡Shh! Viene uno, viene uno ya, cara. Está muerto, cara. Con una zona bajo control enemigo, abandónenla. Le han desvierto, retírese. Vale, no tienen termita, ¿eh? Ya. Han detectado el caressa, aunque estoy aquí. ¡Oh! Dios mío, me han tirado el fuego y todo. Me piro, tío. Es que va a hacer estar aquí conmigo, ¿eh? ¿Arriba? Arriba. Hay uno en el edificio enfrente, ¿eh? Apuntando. Hay uno aquí. Hay uno aquí. ¿Dónde? No, no, no veo ninguno cerca, ¿eh? Sí, sí, está el Black Bear. No lo veo con la cámara, tío. Ah, sí, está ahí, está ahí, está ahí. Baja, baja, baja. Ahí tú, ahí tú. Ahí. Está ahí en la puerta, ¿eh? Colocando C4. Sí, cara, hay uno arriba. Está abajo, ¿eh? Está abajo. Ah, no, arriba, arriba. No está de fuerza, fuerza, afuera. Sensor activado. Por favor. Toma. ¿Quién? Eh, martillo. Ok. Te ha caído alguien, te ha caído. ¿Dónde? Sí, señor. Pongo cargador. ¿Dónde? Eh, cara, hay uno aquí encima, ¿eh? Te la justo aquí encima. ¿Qué cara es tú? Sí. Tú, que me hago un ice, que me hago un ice. Ah, no sé, ¿eh? Vigilando al enemigo. ¿Dónde está el cerdo? No, no está. ¿Dónde está el cerdo? Ah, está aquí, está aquí. Está debajo de la escalera, loco. Está debajo de la escalera el cerdo, hijo de puta. Está debajo de la escalera, está debajo de la escalera, ¿eh? No, 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 no. Le he visto, le he visto. Mira, estaba campeando fuera. Me queda uno para ice, me queda uno para ice. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está conmigo, eh? Yo estoy mirando a cabrón. Ahí, callaos. Vale, sí, sí, va a ver. Ahí, otro marco, otro marco. Vale, vale, voy a por él. Vale, me ha petado la cara. Voy a por él, voy a por él. ¿Está adentro? No, no. Está afuera, está afuera. Solo faltan 15 segundos. Manta, manta la saco, cuidado, eh. 10 segundos y fuera. Sí, ¿verdad? No, no. El combustible de salida, en plan... Madre mía, Carlos. Sí, sí, ya lo he visto. Carlos, es muy bonita la para, tío. Es que es bonita, es... Es... Es que es preciosa, tío. Está como llena de óxido... De óxido brasileño, tío. ¿Oxido brasileño, tío? Sí, tío, que huele a cochima, tío. Vol'im, skip... Ido y, tío, voy a ir. Esa es tu prima, ¿no? Y esa es la grande fase porque hay veces que decimos mucho es tu prima y tal, pero... Con mucho amor, ¿eh? ¿Qué? Nada, déjalo. ¡Carlos, Ace! Llevo tres. Desarme de bomba iniciado. Protejan el Sedax. No cargados. Guau, qué bonito rayo. Carlos, que viene Ace. Llevo tres. ¿Ah, sí? ¿Cuatro? No, 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 me comí un Capcan. No, no, no.